¿Qué, mamá? ¿Quiere cacadito? ¡Ay, ya es mío! Los pollitos dicen... Pío, pío, pío. ¡La amo! ¿Qué es mi vida? Yo la amo, yo. Chau, mi hermoso. Sara Paola es una mujer luchadora. No se ha dejado a asustar por ninguna amenaza. Es del campo, le gusta criar gallinas, le gusta mantener jardines. Todo lo que es la naturaleza ama a los hombres como cualquier otra mujer. Nos sentimos totalmente rechazados por la iglesia cristiana cuando nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Nos encontramos hoy en la casa de las mujeres trans. Aquí nos reunimos bastantes mujeres. Somos una resistencia de mujeres que no aceptamos la transfobia. Cada día nos despertamos, decimos qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional con nuestras mujeres trans. Aquí no es más ninguno. Todos somos iguales. Yo pago impuestos igual que el vecino. Hay mucho que defender y dejarle legado a las que vienen detrás de nosotras. Pues me parece muy importante que esta bandera nos refleje la historia de la vida y la memoria de nuestras mujeres trans y la sangre que llevamos nosotras regadas en esta bandera. Nosotras las mujeres trans estamos conectadas con la madre tierra. Esto lo he sembrado yo, esto lo he levantado yo, logrando que también nos involucremos con la madre tierra, con la naturaleza. Las gallinas son de la red comunitaria de nosotras. Esta producción la utilizamos para pagar los servicios de la casa, vendemos los huevitos naturales. Es concientizar a la gente que también somos parte y ayudamos. Saber que tenemos que cuidar algo que es para el futuro de las otras chicas trans, para el futuro de todas las personas en general. No somos las personas que ellos nos señalan y que nos indican que no debemos de nacer por ser trans, por ser gay, por ser LGBTI. Porque somos diferentes, porque pensamos diferentes. Mi infancia fue muy dura, una pobreza bastante fuerte. Me enviaron a una escuela de niños especiales, categorizaban nuestra orientación sexual. Una enfermedad, un trastorno que teníamos en la cabeza por ser trans, pero nadie tiene el derecho de abusar de los niños. Esto me hizo coger las banderas para que no le vuelva a pasar a las otras chicas. Es difícil volverme al pasado porque a veces se me hace chicharrón el corazón. Pero sí hay que seguir luchando, no hay que olvidar porque la memoria es lo más importante del ser humano. Las marcas que he tenido en mi cuerpo han sido bastante fuertes. Aquí llevo una en mi mano, me atravesaron un cuchillo de lado a lado. Siendo consejera de paz y convivencia, al otro día de ser nombrada entrando a esta casa me dan cinco puñaladas, siete puñaladas. En lo que el alcalde de turno de ese tiempo dice que era mi pareja, no tenía nada que ver con este muchacho. Lo cogieron, pero lo soltaron porque era un auxiliar de la policía. Las marcas siempre me sirven para reflejar la lucha. Esto me ayudó bastante a ser fuerte, a que mi corazón no se achucharre ni seguiré en la lucha. Y si me iba, pues que siguiera mi legado. Revienta el corazón de orgullo de que en lugar de amedretarse sigan ocupando las calles. Pero nos duele que el gobierno le apueste a seguir reprimiendo salvajemente. Yo siento que mi vida está en peligro todos los días que yo salgo de mi casa a marchar, a salir a defender nuestros derechos, a sentarme en una oficina con funcionarios a decirles que las cosas no están bien. Ahí tengo como 17, 15 denuncias en Fiscalía General de la Nación por panfletos que han llegado debajo de las puertas de donde yo he vivido. Esto me ha generado mucho problema. De las 15 o 17 denuncias, se han archivado la mayoría. Y esto ha generado pánico, ha generado terrorismo en nuestra población LGBTI. Muchas de nuestras mujeres trans y lesbianas y chicos gays les ha tocado irse del municipio. Me voy a quedar aquí en Colombia y voy a seguir en la lucha por la reindicación de los derechos de no solo de nuestras mujeres trans, sino de todo el país. Hermanos campesinos, hermanos indígenas, hermanos negros. No importa, a veces se sacrifica uno por los derechos de las personas, si es necesario hasta la muerte. Y precisamente establecemos contacto con la protagonista de esta historia, Sara Paola Caicedo. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Capital en Línea. Sara Paola, buenos días. Sara Paola, quisiéramos preguntarte, has contado parte de tu historia, parte de tu lucha, hemos visto tus cicatrices de guerra y quisiéramos preguntarte, ¿cómo visualizas tú un futuro ideal para la población trans? Digamos, a la vuelta de unos años, ¿cómo sería el mundo ideal fuera de discriminaciones y de las cosas que evidentemente has padecido? Pues ya que unos años que en un futuro que nos trataran como igual como todas las personas, no nos reivindicaran nuestros derechos, no nos pisotearan nuestros derechos, sino que fuéramos igual a cualquier persona, no se dieran cuenta si yo estoy al lado tuyo, si soy una trans, si soy un chico trans, sino que soy como persona con cualquier otra, no nos trataran diferente ni nos hicieran como nos llaman hoy en día en las administraciones municipales. Somos programas especiales, no tenemos nada especial, tenemos que ser igual a cualquier otra persona. Eso es lo que yo sueño, una Colombia que yo esté en la calle y no diga, mira, allá va una trans y no va Paola, allá va tal persona, como los países más avanzados, donde no se dan cuenta si es trans y no les interesa, sino que sea como cualquier otra persona y nos traten igual y que sean justos y que se acabe esta discriminación por el pensamiento diferente hacia las otras personas. Ese es mi legado y mi pensado hacia un futuro. Sala Paola, muchísimas gracias por darnos este testimonio y por recibirnos aquí en Capital en Línea. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y ver que la vulneración, cada día más esto se va encrudeciendo, la vulneración de los grupos paramilitares no están de acuerdo con nuestros pensamientos, cualquier grupo al margen de la ley no está de acuerdo, hasta la misma institución nos violenta. no sé si ustedes sabían, aquí violaron una chica trans no binaria en el CPT del municipio de Soacha, tres agentes de la policía abusaron sexualmente de ella, esto es algo conmovedor, nos tocaron a una y nos van a tocar a todas. Entonces, tenemos que mirar que se acabe toda esta vulneración de derechos que hay hacia las poblaciones LGBTI, mujeres trans, hombres trans, que venimos recogidos en un, los hombres trans es mi orgullo para ellos, han estado durante muchos años encajonados o vulnerados también los derechos de ellos metidos en un clóset, es hora de que ellos también salgan y nosotros ayudemos a que ellos salgan de su enclosamiento para que ellos también tengan los mismos derechos de todas las personas LGBTI porque pues nadie hablaba de los hombres trans, todo era callado, solo mujeres trans y pues en todas las reuniones donde yo he estado, donde siempre he estado en la Ciudad de México tuve esa oportunidad de hablar de los hombres trans que nadie, nadie habla de ellos y es importante tenerlos en cuenta porque son valiosos para nosotros.